Como poeta guitarrero, por heterodoxo arcano, tengo el corazón serrano y alma de rocanrolero. Desconfíen de este sombrero, porque puedo ser Mad Max, cambiar quinta por un sax. Y si se les truena el zíper, me pueden hablar al viper y les contesto por fax. Pero no crean, soy argüende, más que orégano, chilcuague, más que certidumbre, amague, más que guitarrero, duende. Y en fin, de ustedes depende, que cuerdas, voz y madera, sean el pabilo en la acera, que ilumine la creación. Porque son es que ya son, serán después que yo muera. ¡Gracias! 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 Y aquí en el salón, señores, ni cuatro ventiladores apaciguan el calor. Yo soy cueta por destino, probador por tradición, y de dónde en lo que fue y vino, les voy a dar un sacón. Yo soy cueta por destino, probador por tradición, y de dónde en lo que fue y vino, les voy a dar un sacón. Estos versos van dedicados a la memoria de Rodrigo. Rodrigo González, originario de este lugar. Yo creo que él los podría suscribir. Hay en mí, hay en mí un juego de espejos, y siempre en el mismo set, soy página en internet y memoria de mis viejos. Vengo de mucho muy lejos, vengo de mucho muy lejos, y soy hijo de vecino, arreo mi burro mojino, por la realidad virtual de un paisaje digital. Yo soy cueta por destino, probador por tradición, y de dónde en lo que fue y vino, les voy a dar un sacón. Soy mexicano, me cae, teotihuacan es mi orgullo, y arriba de un garambullo fijo mi antena de sky. En McDonald's compro un pie, con tortillas lo combino, luego les pongo el pepino, en donde lo necesiten, y hay fast food para que inviten. Yo soy cueta por destino, probador por tradición, y de dónde en lo que fue y vino, les voy a dar un sacón. Y sabiendo que entre el público hay chilangos, les diré, que soy frase del popolvú, y ávido lector autista, del cómic tercermundista de la pequeña lulú. Chichimeca de jichú, chichimeca de jichú, y chancho choroco chino, en roncho chido rechino, y en chalmachuto mi manda, para la chilanga banda. Yo soy cueta por destino, probador por tradición, y de dónde en lo que fue y vino, les voy a dar un sacón. Yo ni Juan Rulfo, oiga usted, yo ni Atahualpa Yupanqui, soy un juglar saltimbanqui, sobre un trapecio sin red. Marro contra la pared, marro contra la pared, del estereotipo andino, en mí lo más campesino, es un microchip normal, que me hace sentir nopal. Yo soy cueta por destino, probador por tradición, y de dónde en lo que fue y vino, les voy a dar un sacón. Y si entramos al terreno de clasicismo y folclor, jazz, rock, salsa, no señor, a nada me siento ajeno. Moda molotov o es bueno, control machete es ladino, plastilina mosh genuino. Sin saber mucho de pop, esos tres me la hip hop. Yo soy cueta por destino, probador por tradición, y de dónde en lo que fue y vino, les voy a dar un sacón. Y en fin, como guitarrero, soy chofer de microbus, un ciego cantando blues, charro nylon sin sombrero. Y si un día sobre el sendero, pierde mi guitarra el tino, le daré además de vino, viagra, como se aconseja, para que pare la oreja. Yo soy cueta por destino, probador por tradición, y de dónde en lo que fue y vino, les voy a dar un sacón. Reverdeciendo hojas secas y lloviendo en nuestro ser. Viva en Tampico el tercer festival de las huastecas. Iluminense con fines, porque habiendo trovadores, ni las bolsas de valores, ni los políticos ruines, acallarán los violines. Ni puede haber almas huecas, mientras guapangos y cuecas, que son ímpetu vital, como agua de manantial, reverdezcan hojas secas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!